Tensión diplomática. El gobierno de Venezuela llama pusilánime al canciller Burillo y lo acusa de trabajar con Estados Unidos. El pedido de Colombia-Venezuela para que publique las actas de las elecciones generó una aireada reacción entre los cancilleres de ambos países. Parece que el canciller Burillo actuó de manera pusilánime al momento de abordar la realidad en nuestro encuentro bilateral, siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela mientras repasábamos la cooperación entre ambos países. Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa abloja el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos, aseguró el canciller Iván Gil. Su dura respuesta se debía a un mensaje del canciller colombiano Luis Gilberto Burillo. La postura del gobierno nacional sigue siendo clara. La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual periodo presidencial, el 10 de enero de 2025, escribió Murillo en su cuenta X. Advirtió que, de lo contrario como ya lo ha expresado el señor presidente Gustavo Petro, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral CNE que proclamaron ganador a Maduro en los comicios del 28 de julio. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de su constante intromisión en nuestros asuntos internos, agregó Gil. La autoridad electoral que aún no publica el escrutinio detallado ordenado por la ley le otorgó a Maduro el 52% de los votos frente a un 43% del opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre tras recibir una orden de arresto. La oposición denunció fraude y asegura tener la mayoría de las actas que confirman el truco de González Urrutia, que publicó en una página web. A comienzos de mes, durante un debate parlamentario de control político que examinaba la postura del gobierno colombiano frente a las elecciones en Venezuela, el canciller Murillo dijo que no habría reconocimiento por parte de Colombia, hasta disipar cualquier duda sin establecer una fecha límite. Tras la proclamación de Maduro por parte del CNE de línea chavista, se desataron protestas que dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, además de 200 heridas y unos 2.400 detenidos. La tensión entre los cancilleres, sin embargo, no significa una ruptura en la relación entre ambos países. Delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del INE tienen previsto reunirse desde este viernes en Caracas, en cuanto que busca una salida a la crisis del congelado proceso de paz y retomar un cese del juego. El proceso de paz fue suspendido en septiembre por precisión del presidente Gustavo Petro como reacción a un ataque del Ejército de Liberación Nacional ENN contra una base militar que dejó tres soldados muertos y 28 heridos. Plantearemos temas como reactivar el cese al juego con el mecanismo de monitoreo y verificación, la participación y dinámicas humanitarias, adelantó Vera Gravi, jefa negociadora de gobierno, citada esta semana en un comunicado a la presidencia. «Es posible que no todos los temas queden resueltos, pero quedarán planteados para nuevos encuentros», agregó. La agenda del encuentro no fue divulgada en un clima de hermetismo. Grave dijo la AFP que no podía adelantar ningún tipo de información. El ELN propuso la reunión a principios de mes para exterminar la crisis en la que se encuentra el proceso, al tiempo que denunció violaciones a lo pactado con el gobierno. «Mientras el gobierno no supere la actual situación de incumplimiento de acuerdos, no podremos salir del congelamiento al que ellos mismos condujeron el proceso de conversaciones», expresó el grupo armado. La delegación de Petro aceptó un encuentro que lleve a retomar nuestro diálogo. «Queremos abordar hasta dónde quiere el ELN avanzar con este gobierno», apuntó Grave. La última reunión en Caracas celebrada entre las partes fue en mayo. El ELN, en armas desde 1964, intensificó su ofensiva desde inicio de agosto, cuando decidió no retomar una tregua que regía desde 2023. Las fuerzas militares también reanudaron sus operaciones contra los rebeldes. Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, intentaba desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales. Enfrenta críticas de la oposición que denuncia un deterioro en la seguridad pública. El diálogo con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela. El diálogo con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela.